Se llama Carmen Si te voy a respirar cuando vas por la paz No te quejes de la vida y aparta la camino Si de pronto algún viajero anda siguiendo tu paso Se lleva y sigue el camino, el camino de tu casa Soy yo, linda, que vengo a verte aquí Traigo herida, la sangre brota aquí Soy yo, linda, que vengo a verte aquí Tengo herido, la sangre brota aquí Yo me vestí, yo me debo curar Para que te ocupes de mí Y quiero volver a sacrar Yo me vestí, yo me debo curar Para que te ocupes de mí Y quiero volver a sacrar Vamos a recordar al viejo pobre Oye, se sorprende Recordamos ¡Vale! 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 Para que te ocupes de mí Ay, qué noche tan hermosa para cantarte muy bien Solo al pie de tu ventana dejaré que un tigre Como yo siempre no vuelo, confía con Dios te lo digo Asómate a la ventana, por lo que yo te lo pido Qué bonito es mirarme otra vez en tus ojos y sentirme feliz Qué bonito es mirarme otra vez en tus ojos y sentirme feliz Qué bonito es mirarme otra vez en tus ojos y sentirme feliz Qué bonito es mirarme otra vez en tus ojos y sentirme feliz Qué bonito es mirarme otra vez en tus ojos Ay, qué noche tan hermosa, para cantarte mujer Solo al pie de tu ventana, dejaré yo mi querer Como yo soy vallenato, con mi acorde donde lo digo Asómate a la ventana, por Dios que yo te lo pido Que lo digo, espírame una vez, que en tus ojos y sentirme en mi Que lo digo, espírame una vez, que en tus ojos y sentirme en mi Solo de ti, solo de ti, me dejo curar, para que el Dios un fuerte de ti Y quiero volver a sacrar Solo de ti, solo de ti, me dejo curar, para que el Dios un fuerte de ti Y quiero volver a sacrar Esta canción, esta canción era el ídolo de Michio Gómez Y qué mejor interpretación de Jesús y de su hijo